Saludos amigos y amigas sean todos bienvenidos a su canal biografías de leyendas adiós a una leyenda. Comenzamos. Hace una hora barra diagonal la repentina muerte de la cantante Yolanda del Río dejó a fans con un dolor infinito. La vida de Yolanda del Río parecía un cuento de hadas, pero detrás de su sonrisa radiante y su éxito profesional, había una historia llena de tragedias y adversidades que el público desconocía. A medida que profundizamos en su vida, descubrimos las luchas personales y los golpes devastadores que amenazaron con romperla en pedazos. Esta es la historia de Yolanda del Río, una mujer cuya vida estuvo marcada por tragedias inimaginables, pero que encontró la fuerza y la redención en medio de la oscuridad. Acompáñanos en este viaje a través de los altibajos de una vida llena de pasión, éxito y desgarradora tristeza. Yolanda del Río, cuyo nombre real es Yolanda Jaén López, nació el 27 de mayo de 1955 en Pachuca, Hidalgo, México. Desde su infancia mostró un gran interés por la música y el canto. A la edad de cinco años, comenzó a cantar en festivales escolares y eventos locales, demostrando su talento y pasión por el arte. Criada en una familia humilde, Yolanda del Río enfrentó desafíos económicos durante su infancia. Sin embargo, su amor por la música la impulsó a perseguir su sueño de convertirse en cantante profesional. A los 15 años, participó en el programa de televisión Valores Juveniles, donde su interpretación destacó y llamó la atención de los productores musicales. El reconocimiento obtenido a través de su participación en Valores Juveniles, le abrió las puertas al mundo de la música y le brindó la oportunidad de firmar su primer contrato discográfico. A partir de ese momento, comenzó a utilizar el nombre artístico de Yolanda del Río en honor a su lugar de origen y como una forma de rendir homenaje a sus raíces. Aunque sus primeros años de vida estuvieron marcados por la adversidad y las dificultades, Yolanda del Río demostró una gran determinación y perseverancia para alcanzar el éxito en el mundo de la música. Su talento innato y su dedicación le permitieron superar los obstáculos y convertirse en una de las figuras más destacadas de la música ranchera y popular mexicana. Los primeros pasos de Yolanda del Río en la industria musical sentaron las bases para una carrera prolífica y exitosa que ha dejado un impacto duradero en la música mexicana. Su historia es un testimonio de la importancia de seguir los sueños y luchar por lo que se ama, sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. La carrera de Yolanda del Río abarca varias décadas y está marcada por numerosos éxitos en la música y el cine. Desde sus inicios en la industria, se consolidó como una de las grandes exponentes de la música ranchera y popular mexicana. Después de su participación en el programa Valores Juveniles, a la edad de 15 años, Yolanda del Río firmó su primer contrato discográfico y lanzó su álbum debut en 1970, titulado La Hija de Nadie. El sencillo homónimo se convirtió en un gran éxito y le abrió las puertas al estrellato. A lo largo de los años, Yolanda del Río lanzó numerosos álbumes que alcanzaron altas ventas y obtuvieron reconocimiento tanto en México como a nivel internacional. Entre sus canciones más conocidas se encuentran, Se me olvidó otra vez, Camas separadas, La intrusa, Tus maletas en la puerta, y, Como han pasado los años. Sus interpretaciones emotivas y su estilo único le valieron el reconocimiento y el cariño del público. Además de su éxito en la música, Yolanda del Río incursionó en el cine, participando en películas como, La India Blanca, de 1982 y, Una mujer sin amor, de 1984. Su talento actoral complementaba su carrera musical y le permitió explorar diferentes facetas artísticas. A lo largo de su carrera, ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluyendo discos de oro y platino por las altas ventas de sus álbumes, así como galardones en festivales de música y reconocimientos por su contribución a la cultura mexicana. Yolanda del Río continúa activa en la música, ofreciendo conciertos en vivo en México y en otros países. Su legado musical perdura y su voz sigue siendo una de las más reconocidas y queridas en el ámbito de la música ranchera y popular mexicana. Con una carrera exitosa y una trayectoria llena de logros, Yolanda del Río se ha convertido en una leyenda de la música mexicana, dejando un impacto duradero en la industria y en el corazón de sus seguidores. A lo largo de su carrera ha recibido varios reconocimientos, entre ellos cinco níper y seis discos de oro de la arcilla. En 1984 fue nominada al Grammy en Estados Unidos. La vida personal de Yolanda del Río ha sido en gran medida privada y ha mantenido un perfil discreto en cuanto a detalles específicos de su vida fuera del escenario. Sin embargo, se sabe que ha estado casada en dos ocasiones. En primer lugar, Yolanda del Río contrajó matrimonio con su manager y productor musical Rubén Cepeda Novello, con quien tuvo una hija llamada Lisette. Sin embargo, la relación terminó en divorcio. Posteriormente, Yolanda del Río contrajó matrimonio con Adolfo González, quien fue su esposo hasta el fallecimiento de él en 1992. Lamentablemente, Yolanda del Río ha experimentado una tragedia personal en su vida. En agosto de 2006, su hijo Sergio Vega, también conocido como el Shaque o el Rey del Rodeo, fue asesinado en un trágico incidente en Sinaloa, México. Sergio Vega era un reconocido cantante de música regional mexicana y su muerte fue un shock para la industria musical y para Yolanda del Río como madre. El asesinato de Sergio Vega fue un suceso doloroso y traumático para ella y su familia. La tragedia dejó una profunda huella en su vida y la pérdida de su hijo fue una experiencia devastadora. Yolanda del Río y su familia recibieron el apoyo y el consuelo de sus seguidores y de la comunidad artística en ese momento tan difícil. Hoy en día, Yolanda del Río continúa siendo una figura admirada y respetada en el mundo de la música. Su legado perdura y su música sigue siendo escuchada y apreciada por generaciones venideras. A lo largo de los años, Yolanda lanzó una serie de álbumes que se convirtieron en éxitos tanto en México como a nivel internacional. Canciones icónicas como, Se me olvidó otra vez, Camas separadas, La intrusa, Tus maletas en la puerta, y, como han pasado los años, se convirtieron en himnos para generaciones de amantes de la música ranchera. Además de su éxito en la música, Yolanda del Río incursionó en el cine, participando en películas como, La India Blanca, de 1982 y, Una mujer sin amor, de 1984. Su versatilidad artística la destacó no solo como cantante, sino también como actriz. A nivel personal, Yolanda tuvo dos matrimonios, primero con su mánager y productor musical Rubén Cepeda Novello, con quien tuvo una hija llamada Lisette. Posteriormente, contrajó matrimonio con Adolfo González, quien fue su esposo hasta su fallecimiento en 1992. Trágicamente, en agosto de 2006, Yolanda del Río experimentó la pérdida de su hijo Sergio Vega, también conocido como el Shaque o el Rey del Rodeo, en un incidente fatal en Sinaloa, México. Este suceso marcó un doloroso capítulo en su vida y en la historia de la música regional mexicana. A pesar de las adversidades y tragedias que enfrentó a lo largo de su vida, Yolanda del Río se mantuvo como una figura respetada y admirada en la industria musical. Su legado perdura a través de su música, que continúa siendo apreciada por nuevas generaciones. La noticia de su fallecimiento ha dejado un vacío en el corazón de sus seguidores y en el mundo de la música mexicana en general. Su contribución a la cultura musical del país es innegable y su voz seguirá siendo recordada con cariño y admiración. Amigos, gracias por ver este video hasta el final. Si el video les gustó, no olviden suscribirse al canal y dejarnos su like, eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.